Yo no he cometido ningún delito Bueno, ahí tienen, esas eran algunas de las declaraciones que brindaba esta persona La cual ella mencionaba, como ustedes escucharon, es inocente, no ha cometido ningún delito Y se encontraba llorando en muchas ocasiones, no solo en una, verdad Pues ahora resulta que hay cierta información por ahí En la cual se menciona que posiblemente no es tan inocente como él lo menciona Y bueno, muchos han reaccionado ante las palabras que él mencionó en su momento, verdad Que había sido una víctima, que había sido maltratado, muchas cosas, ustedes ya las han escuchado Pues bien, ahora resulta que efectivamente según declaraciones no es tan inocente Y tiene, verdad, hay que devolver alrededor de 50 mil dólares En un caso, porque está involucrado en un caso de estafa Y él mismo lo ha aceptado Vamos a ver los detalles para, acá les muestro en ese preciso instante Algunas de las palabras que brindaba Walter Araujo en torno al caso de esta persona En donde decía que ahí en ese video se encontraba llorando Pero lloraba porque tiene que dar 50 mil dólares Que son los que, bueno, a deuda, verdad Porque estafó a unas personas Alrededor de cuatro personas fueron las estafadas Vamos a ver cómo está el caso por acá Acá se menciona, esto lo daba a conocer directamente Centros judiciales Centros judiciales se encontraba mostrando esta información La cual les vamos a conocer a ustedes en este preciso instante Aquí lo menciona Centros judiciales procesado por estafa Promete conciliar con las víctimas para resarcir los daños Bueno, ahí tienen, esa es la imagen de esta persona La cual dice que, bueno, es inocente Pero que las autoridades han dicho que no es así No es así del todo, verdad Porque acá menciona que está involucrado en un caso de estafa Y que él prometió conciliar con esas personas Para resarcir los daños Así es que el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador Instaló el día de ayer la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Acá están los detalles, los pormenores referente a lo que sucedió Y ellos dicen acá Procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas A quienes adeuda un monto total de aproximadamente 50 mil dólares Juelacha, verdad Es decir, no es tan, según, según acá centros judiciales No es tan blanca palomita como se encontraba mencionando, verdad Así es que, bueno, pero al final Acá aparece que él ha aceptado que esto fue así Que estafó a estas personas Y que para evitar cualquier consecuencia Va a devolver ese dinero Así se ha manifestado Bueno, esta persona, eso Se ha pronunciado también a esta persona a través de su cuenta Y ya lo vamos a estar viendo Ya se lo vamos a mostrar Pero antes, continuamos y les damos los detalles Que ha dado por acá a centros judiciales La audiencia se declaró por interrumpida Dado que el imputado promete pagar lo estafado El próximo 18 de diciembre Fecha en que se instalará de nuevo el juicio El fallo del juez dependerá del cumplimiento de dicho pago Es decir, esta persona está sujeta, verdad A que si ella paga Entonces hasta ahí llega todo Pero si no paga Esto va a continuar Y podría tener graves consecuencias Podría incluso hasta regresar De donde él dice que ya estuvo Y que no le desea que nadie esté, verdad Injustamente ahí en un centro penitenciario Porque así es como él lo ha manifestado Que estuvo injustamente Y bueno, muchas declaraciones, verdad Que ustedes las vieron Así es que vamos acá En este preciso instante Les vamos a mostrar Más de la información Que se ha dado a conocer Y acá lo dice específicamente Fidel Antonio Zavala Pérez Es acusado por la Fiscalía General de la República Tras la denuncia presentada por cuatro personas Que lo relacionaron con una promesa De inversión de capital en el extranjero Y en la Bolsa de Valores A cambio de realizar depósitos mensuales Les garantizaba utilidades y mayores ganancias En función del monto invertido Las víctimas aportaron sumas Que oscilan entre los 10 mil dólares Y 15 mil dólares Alcanzando un total de lo estafado Que sobrepasa los 50 mil dólares Tayuca, verdad ¡Qué palom! No obstante Menciona por acá Con el tiempo Lo único que recibieron Estas personas Fueron evasivas Lo que motivó La denuncia Antes Las autoridades De esta persona Es decir Cuando vieron Que no resultaba nada Sino que solo evasivas Y cero billete Bueno Dijeron No pues hay que topar A Fidel Antonio Zavala Pérez Y que nos devuelva Ese billetito Porque ha sido Estafado Así es que Eso es lo que está sucediendo Eso es de lo cual Lo está culpando Centros Judiciales Esta persona Lo ha aceptado Tal cual como lo vieron Por acá La persona Acepta que esto así fue Y por eso es que La audiencia se declaró Interrumpida Dado Que el imputado Promete pagar Lo estafado El próximo 18 de diciembre Fecha en que se instalará De nuevo El juicio El fallo del juez Dependerá del cumplimiento De dicho pago Bueno Ahí tiene mis amigos Esto es entonces Lo que se está mencionando Referente a este caso Así es que Por lo cual Como que No es tan Blanca palomita Como decía Hacerlo La verdad Como lo mencionaba Por acá En ese video En el cual Lo tituló Por ahí Walter Araujo Y le decía Que por lo que estaba llorando Era porque debe de pagar 50 mil dólares Libérenlo ya Libérenlo ya Bueno Continuando con más De esta información También les muestro Por acá Como muchos se han pronunciado Decía por acá Fidel Antonio Zavala El héroe de la oposición El que fue capturado Injustamente Menciona por acá Entre lágrimas Dice que no cometió Ningún delito Estafó A cuatro personas Y al ver que los medios De Soros Le dieron la espalda No le quedó Otra opción Que aceptar Su culpa Y conciliar Y conciliar Con las personas Estafadas Menciona por acá ¿Verdad? Lo increíble También menciona Es que los opositores Han salido a defenderlo Y decir que lo quieren callar Cuando claramente Fue él Quien aceptó Su delito Y por eso Conciliará Con los afectados Ahí tienen ¿Verdad? Pero Ante esto Se pronunció Esta persona Así es La persona La cual está Acá involucrada En esta estafa Se ha pronunciado Ante esas palabras Y vamos a mostrárselos Por acá A ustedes Que es lo que Él mencionó En respuesta En respuesta Él mencionaba Acá Veamos En la parte de abajo Aquí le dice Miren Aquí vemos Algunos de los comentarios Que estaban dando Pasar preso Siendo inocente De agrupaciones ilícitas Y la fiscalía Busca venganza Por señalar Maltratos inhumanos En las cárceles Eso se llama Persecución del gobierno Dice por acá Esta persona Y también le responden Ja 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 Hijo Lea bien Dice Él aceptó El delito Por eso Devolverá el dinero A lo cual Es que responde Fidel a través De su cuenta Esta es la cuenta De esta persona La cual ha sido Imputada Es decir Esta persona Él es Fidel Y esta es Su cuenta A través de la cual Responde Y menciona Acá Se lo vamos a Mostrar a ustedes Él menciona Acá directamente Tan lindos Dice Se ríe también Él y dice Tan lindos Me encanta Ver como Se tragan El atol Con el dedo Que les dan Mañana Los invito A mis declaraciones Es decir El día de hoy Dará declaraciones En las cuales Va a decir Que es lo que Realmente ha sucedido Según Propia versión Porque todas Las cosas Tienen dos lados Y la versión De él Es la que Se va a conocer Entonces El día De hoy Luego le respondía Por acá Y le dice De una Nos explica Lo del Maltrato Infantil Y le comparten Por acá Una hoja ¿Verdad? Donde está Esto del Maltrato Infantil Y él le responde Pero llegas Le dice Y él le dice Claro que sí Le apacha Un ojo Ahí verdad Claro que sí Vamos a llegar Le dice Y alguien decía Por acá Les diré Yo Conozco a esta Persona Indirectamente Pues era La pareja De una Amiga Mi amiga Dice también Por acá Mi amiga Siempre contó Que él Anda en Malos pasos A mí no me Sorprendió Ver a Fidel Metido En estos problemas Creo que Él es culpable Y debe pagar Eso menciona Alguien más Por ahí Que estaba Atenta A esta información Que se estaba Brindando Referente A él Ya salió Dice La ONG Que defiende A capa Y espada Al estafador Fidel Zavala Así es Aquí estaba Esta ONG Verdad Y detrás De eso Es que se pronunciaba También la otra persona Y decía Que ella lo conoce Tal vez no directamente Pero sí A través de una amiga Y que sabía Que andaba entonces En malos pasos Ahí está Como siempre Esta ONG Defendiendo Verdad Mis amigos Aunque esto Se va a demostrar Al final En los juzgados Esos son los que van a determinar Si es culpable o no La persona Bueno Ahí tienen entonces Mis amigos El pronunciamiento Tanto de persona De Fidel Así como también De algunas personas Que han reaccionado Ante la situación Verdad Acá también tenemos Como se encontraba Mencionando Hace unos momentos Terminó la audiencia De vista pública Contra Fidel Zavala Vocero de Unidec Dice Por delito de estafa Por el cual Ya había sido Absuelto Ivana Ivania Cruz Una de sus Defensoras Habla sobre Lo Realizado Este día Bueno Según ella Según este medio Dice que ya Había sido Absuelto En este caso Pero bueno Ahí continúa Verdad Así es que Vamos a ver Que sucede Mis amigos Vamos a ver Escuchemos Bueno Ivania Cruz Prácticamente Lo que se ha pasado Este día Es que va a haber Una interrupción De la audiencia Hay una buena Voluntad De las personas Cuando nosotros Hablamos de que Nunca hubo estafa Porque nunca hubo un caño Que habían contratos Que era una situación Mercantil Pero a pesar de ello Pues obviamente Si existió una relación Privada entre una empresa Con otras personas Y que la intención De las personas No es un proceso penal Verdad No es una intención De tener encarcelado Un ciudadano Sino del tema Económico De lo que invirtieron En esa empresa Y que por lo tanto Hay un acercamiento Con la víctima Directa Donde Este obviamente Tienen intención De llegar también A acuerdos con nosotros Así que vamos a estar A la espera Eso también amerita De que la fiscalía No tendría una persecución O una acusación penal Porque si las víctimas Se llegan a un acuerdo Y no tienen intención Pues este caso finaliza Se mencionó De algún monto ¿De cuánto sería Lo que haría Reintegrar a esta? Sí, por la conservación De la privacidad De las víctimas Y también por el tema De seguridad En el caso de monto Pues no es algo Que no se puede revertir ¿Cuántas víctimas Son las que están pidiendo? Cuatro personas Bueno Ahí tienen la información ¿Verdad? Por parte de la abogada En este caso ¿Verdad? Y de la persona acusada Entonces Mencionando ahí Cómo está la situación Pero Como les dijimos Mis amigos Bueno Vamos a ver Qué es lo que determinan Al final las autoridades ¿Verdad? Cada quien dice Que sucedió una cosa En todas las historias Tienen dos lados ¿Verdad? Hasta las monedas Tienen dos lados ¿Verdad? La cara y la corona Así es que Ahí están mis amigos Algunos a favor Otros en contra Como siempre Eso ya lo sabemos Pero lo más importante Acá es mis amigos Que bueno La justicia Es la que tiene que prevalecer ¿Verdad? Así es que Vamos a continuar pendientes Ahí referente A este caso Así es que No sabemos Qué es lo que va a pasar No sabemos Cuáles son las declaraciones Que va a brindar Esta persona Fidel Vamos a continuar Ahí pendientes De poderlas ver Por el momento Les continuamos mostrando Más de estas reacciones Como por ejemplo Vemos acá Aquí les dejo Como la verdad Siempre sale a la luz Estos personajes De oposición Son capaces De todo Menciona por aquí ¿Verdad? Bueno Ahí estamos viendo Entonces Dice que Son los tres doritos Después ¿Verdad? Que ahora Él decía Que era inocente Pero terminó siendo Bueno Encontrado culpable De otra cosa Y aceptando Que debe de devolver Ese billetito ¿Verdad? Así es que Él dice que va a dar Declaraciones Vamos a estar pendientes Es más Vamos a revisar En este preciso instante En su cuenta A ver si ha dado Las declaraciones Vamos a ver por acá Mis amigos Vamos a ver Si ya ha dado Estas declaraciones Esta persona La buscamos por acá En su cuenta Vamos a ver Vamos a ver Acá Si tiene ya Las declaraciones Referente a ella Y bueno Está retuiteando Algo por acá Tanto miedo Le tiene el gobierno Al testimonio De Fidel Un solo hombre Los pone Dice Bueno Ahí está Será que Será que va a dar Ese testimonio Algunos van a quedar Sorprendidos Con lo que diga Bueno No sabemos ¿Verdad? Así es que A estar pendientes De las declaraciones De las declaraciones En su momento También decía Por acá Ivania Cruz La abogada Mencionaba Fidel fue declarado Inocente Porque nunca hubo Engaño o dolo Por lo tanto No hay delito De estafa Así lo menciona Ella ¿Verdad? Bueno Pero ella es la abogada Defensora Así es que Son los jueces Los que al final Van a determinar Que es lo que ahí Sucede ¿Verdad? Dos Dice Que su empresa Haya adquirido Deudas Es normal Por eso No se trata De un proceso penal Sino civil Y mercantil Tres Las deudas No son delitos Y si fuera Así ¿Cuántos Estuvieran presos Solo por tener Deudas? Cuatro El proceso penal Está abierto Aún No hay nada Concretizado Es normal Que el tribunal De este Espacio Por sí Existe algo Extrajudicial Cuestión Que no hay Ningún documento Legal Hasta la fecha Cinco El desprestigio Lo han Hecho muy tarde Documentando Las denuncias Por torturas Y crímenes De lesa humanidad Ya están Dice Se nota Como protegen A los criminales Y criminalizan A los inocentes Esas son las palabras De Ibania Cruz ¿Verdad? La abogada En este caso De Fidel Así es que Bueno Todos Continúan ahí Esperando ¿Verdad? Las declaraciones Que es lo que va a mencionar A ver Que tal A ver Que es lo que resulta Por el momento Ahí está La información Esto es lo que compartían Muchos Y lo que también Mencionaba Walter Araujo Que esa Bueno Llorada que pegó Dice Fue porque Bueno Tiene que devolver 50 mil dólares ¿Qué piensan ustedes Mis amigos? Bueno Yo acá Como siempre Llevándoles la información Son ustedes Los que al final Determinan Que es lo que creen Que está pasando Por acá Así es que Si creen Que este segmento Informativo Les pareció Mis amigos A ustedes Dejen su like Y compartan También les invito A poder comprar Ahí mis amigos Ahí les tienen El regalo perfecto ¿A dónde se los tienen? Nada más Y nada menos Que acá En la joyería La central Se encuentra En Nashville Tennessee Pero no se preocupen Que yo les digo Que está en Nashville Ustedes pueden llegar Pueden hablar Corroborar los precios Preguntar por lo que quieren Y también se los pueden enviar A cualquier parte De los Estados Unidos Para que les envíen Esos anillos De compromiso Para que les envíen Esos anillos De boda Para que les envíen Ese collar Esa pulsera Esos aritos Lo que quieran ¿Verdad? Hay en oro Hay en plata Hay en oro brasileño Hay en acero inoxidable Así es que Y si ya Les quedan apretados Porque engordaron O se les van de paso Los anillos Porque adelgazaron Bueno También hay reparaciones Para dejárselos ahí A la medida Ahora Así es que Hablen ahí Y los precios Son de me lo llevo Bueno Bonitos y baratos Y si dicen Que esto lo vieron acá En alerta mundial 503 O que se los dijo Wilber Los precios Se los van a bajar Muchísimo más Van a tener Un tremendo Ofertón Mis amigos Y recuerden Ahí les tienen El regalo perfecto Para ustedes Así es que A tener ahí El regalito ¿Verdad? Ya sea para El aniversario De bodas O para Bueno La boda Que se aproxima Así es que Bendiciones para todos Dejen su like Y compartan Y nos vemos En otro segmento Informativo Hasta la próxima Salud Por si ya Se los están echando Salud Que Dios los bendiga A todos Hasta la próxima Salud